Buenos días, mi nombre es Yolanda Ortiz Becerra. Quiero agradecer a Yana Cocha por la oportunidad que están brindando a las personas expropietarias de las diferentes comunidades de la influencia directa, lo que es el proyecto Conga, gracias a ellos. Como ustedes pueden observar, ya tengo mi bachiller en la Universidad Privada del Norte, soy bachiller en Administración de Empresas y a la vez quiero agradecer muy de veras a Foncreagro por darnos la oportunidad de ser algo en la vida. En mi caso personal es una meta cumplida, ya que en su momento no tuve la oportunidad de estudiar una carrera universitaria, yo soy secretaria de profesión y bueno, ahora ya soy bachiller y lo que aspiro pues es ser licenciada en Administración y posteriormente quizás ser una maestría en algún curso que a mí me interese. Gracias.